Esto realmente salda una deuda histórica muy grande que Colombia tiene con las áreas rurales. Esto es algo que es de verdad muy importante porque cambia la forma como nosotros vivimos. Yo los invito con mucha frecuencia, ustedes lo han oído antes, dejen sus teléfonos en su casa, no lo usen, no usen ningún computador y piensen que hay millones de colombianos que viven así, que cada vez que usted quiera hacer una llamada no la puede hacer, que cada vez que usted quiere mirar una información no la puede hacer. Lo que estamos es abriendo esas posibilidades para los millones de colombianos que están en áreas rurales que hoy no tienen conectividad.